buenos días queridos estudiantes un nuevo día que dios nos está permitiendo trabajar nuestro lindo curso de arte bien queridos jóvenes en este caso vamos a trabajar nuestro siguiente tema que era los colores o las gamas frías asociadas a las estaciones del año vamos a trabajar en este caso dos juntos las gamas frías y las gamas cálidas sí para poder hoy día concluir con nuestro círculo cromático todo lo tenemos a la mano correcto este es nuestro círculo cromático que felicito a algunos de ustedes que me lo han trabajado así limpio ordenado e identificable por favor los niños que están en sexto en quinto de primaria háganme buenos trabajos ya son jovencitos tenemos que ser mejores los trabajos y hay que un poquito más esmerarnos bien bien jóvenes miren acá vamos a distinguir las gamas frías de las gamas cálidas como simplemente vamos a tapar el lado de los colores cálidos y empezamos con nuestros colores fríos o gamas frías cuáles serán vienen desde el verde hasta el violeta y dentro de esas todas las tonalidades que hay en este caso sólo como estamos considerando un círculo cromático de 12 tonos entonces encontramos el verde el azul verdoso el azul el azul violáceo y el violeta sí también se puede ser considerado de acuerdo a lo que estemos trabajando de acuerdo a nuestro tema si lo podemos utilizar bien entonces hijos míos estas son las gamas frías frías porque son frías como lo dice su nombre dan la sensación de frialdad se usa para en una en un ambiente cuando tú lo pintas de colores fríos a la sensación de profundidad de lejanía así las gamas frías también son consideradas en qué épocas en qué estaciones en las estaciones de invierno y otoño ahí encontramos mayormente estas gamas una que representa mayormente la noche cuál será el azul o el violeta la representación de la luna no el cielo también bien entonces hijos míos qué vamos a hacer con estas gamas frías vamos a realizar un dibujo un dibujo pero asociado a las a las estaciones que sea de invierno o de otoño otoño sí entonces puede ser un dibujo de otoño de invierno utilizando o empleando estas gamas frías correcto y en la plataforma que todavía estamos trabajando esta semana que es la cijedu ahí está todo lo que qué significa cada uno de nuestros colores ópticamente qué sensación nos da y psicológicamente entonces todo eso lo vamos a leer en nuestra plataforma para más o menos ya tener una idea que podría dibujar que podría representar en mi dibujo si de acuerdo a las estaciones entonces de aquí gamas frías un dibujo ahora si volteamos mi manito bueno vamos a hacerlo con la otra tenemos las gamas cálidas las gamas cálidas si tú pintarás un ambiente con gamas cálidas te va a doler un poco la cabeza porque vas a hacer vas a ver mucha brillosidad mucha luminosidad te va a dar la sensación de calor entonces y si tú en ese ambiente de colores cálidos tú pones una imagen esa imagen va a resaltar en primer plano porque eso es lo que da la sensación óptica ya hijos míos entonces estos colores cálidos van desde el color amarillo hasta el color rojo rojo sí entonces son el amarillo el anaranjado y el rojo y dentro de eso todas las tonalidades que saquemos que en este caso sólo hay dos más que es el amarillo anaranjado y el rojo naranja ¿correcto? entonces estos colores a que los asociaríamos a que estación a la primavera y al verano ¿correcto? entonces esta asociación la vamos a hacer de acuerdo a la primavera o el verano un dibujito ¿ya? puede ser imagínense yo que sé un día caluroso y acá ya está la representación del sol de repente un desierto con un desierto acá está la representación más o menos de la arena etc vean ustedes hijos míos el dibujo libre que pueden trabajar con las gamas cálidas ¿correcto? y al igual que las gamas frías les voy a dejar la información adecuada para que ustedes más o menos vean y asocien sobre la interpretación también psicológica del color y la interpretación óptica o visual que le damos nosotros ¿sí? entonces mis amores ¿cuál es nuestro trabajo para la siguiente semana? ojo por favor si tenemos el día viernes o el día jueves clases de acuerdo a nuestro horario solo tenemos dos días para presentar nuestros trabajos solo dos ya les mandé un audio que por favor cumplan si no y por favor repito por última vez el título la imagen y sus nombres ¿sí? enviarlas al grupo hay muchos que todavía no estamos cumpliendo con eso y por favor la limpieza la limpieza jóvenes ya están de quinto sexto ya son grandecitos tenemos que trabajar mejor nuestros formatos ¿sí? entonces hijos tenemos para la siguiente clase dos tareas una hacer un dibujo de las estaciones de invierno y otoño otoño o perdón otoño con los colores fríos y la segunda es hacer una imagen otra imagen con los colores cálidos relacionados a la primavera y al verano ¿sí? muy bien hijos míos cualquier duda ya saben escríbanme a mi whatsapp personal quiero que tengan un bonito día ánimos por favor sigan ustedes son unos chicos luchadores y fuertes y bueno que Diosito me los bendiga y me los ampare nos estamos viendo hasta la siguiente clase cuídense mucho chao chicos adiós chvändo